hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate soy una litona que vive en méxico y si este vídeo es el primer vídeo que están viendo en este canal pues bienvenidos porque siempre digo bienvenidos nuevamente pero obviamente hay gente nueva cada día en este canal así que bienvenidos para ustedes y como pueden ver el día de hoy les estoy trayendo un nuevo vídeo y vamos a hablar sobre las casas y los departamentos en lituania en el aspecto de que cuánto cuesta comprar un departamento o una casa en lituania para ser exactos en la capital de donde soy yo la capital se llama vilnos que bueno las capitales suelen serán las más caras digamos así o de los precios más elevados básicamente yo creo que en todo el mundo así que si les gustaría saber a cuáles son los precios si no sé si les alcanza a ustedes para ir a lituania a comprarse un departamento obviamente quédense a ver este vídeo y bueno antes que de empezar ustedes obviamente ya lo están viendo pero yo creo que este vídeo va a ser un poquito más largo o sea no va a ser de 50 minutos de largo pero tampoco de 5 u 8 minutos o sea no creo poder explicar todo lo que quiero en 8 minutos explicar y comentar así que bueno no se vayan por un vaso de agüita tal vez o de un jugo no sé este unas galletitas ya que o sea hay varios como aspectos que quiero comentar antes de darles digamos que a los precios de los departamentos y de las casas obviamente los precios van cambiando van subiendo y van bajando digamos así estos son los precios por así decir en el momento si los checan incluso mañana o en una semana pueden cambiar no en un año en cinco años si ven este vídeo pues las cosas pueden ser muy muy diferentes pero bueno este primero que nada a una cosa que siempre trato de recalcar digamos así es que la gente como yo digo de este lado del mundo tiene esa idea como muy no sé errónea no sé qué otra palabra quedaría aquí mejor digamos de que si vienes de europa de algún país europeo y ganas en euros ya eres un millonario a básicamente y eso no es cierto a puede ser rico ganando en euros puede ser rico ganando en pesos mexicanos pueden ser puede ser rico ganando en dólares en no sé en cualquier moneda en cualquier país obviamente hay países en el mundo algunos están en europa que tienen su nivel económico más alto digamos así pero por lo mismo no olviden de que pagan más digamos así o sea todo sale más a caro en en esos países o al menos en algunas ciudades de desiertos a países del mundo este y obviamente por ejemplo así comparamos lituania no sé con francia pues en francia es más caro que en lituania pero si comparamos a lituania con algún otro país de europa que su nivel económico es más bajo obviamente a los lituanos oa podemos decir a no pues en lituania es súper caro y en ese país es súper barato no entonces bueno pero no olvidan que a los lituanos o la gente de cualquiera país de europa que ganen en euros también gastan en euros no por el simple hecho de ganar en euros ya son millonarios y tienen no sé colchones llenos de dinero para gastar gastar en cualquier cosa ahora sí pasamos a los departamentos ya tengo un vídeo donde los les cuento un poquito les explico cómo es o sea cómo son o suelen ser los departamentos en lituania por eso también decidí hacer este vídeo porque en aquel vídeo les hablé sobre las rentas también tengo un vídeo sobre los salarios en lituania este por si no los hayan visto y bueno si no lo han visto estos vídeos así en pocas palabras o este vídeo es que digamos que el concepto como llamarlo de un departamento o de la cantidad de habitaciones en un departamento es diferente en méxico y en lituania sé que hay otros países en europa que cuentan digamos que las habitaciones de la misma manera como lo hacemos a los lituanos y también hace que hay países en el mundo o de este lado del mundo o sea en no sé en américa latina por ejemplo que cuentan a las habitaciones de la misma manera como lo hacen aquí en méxico y a qué me refiero es que por decir si ustedes quieren comprar o rentar no importa un departamento de dos habitaciones eso es literalmente lo que van a encontrar porque dos habitaciones no se refiere a la cocina ni al cuarto de baño sino que a los cuartos este donde pues uno va a estar digamos así es decir en los edificios por ejemplo como más viejitos hace que se construyeron hace unas décadas normalmente digamos que la distribución es un poco diferente a la que pueden encontrar en los edificios nuevos pero se cuenta de la misma manera y por decir en un edificio viejo a muchas veces esté el departamento de dos habitaciones es donde entras por decir hay un pasillo muchas veces y de lado izquierdo por ejemplo hay una habitación y del lado derecho hay otra habitación a veces a las dos habitaciones están como o sea tienes que cruzar una para llegar a la otra a veces la distribución es así y bueno por ahí en algún lado está la cocina y el cuarto de baño o el cuarto de baño también a veces este en la taza de baño está en ese mismo cuarto a veces es un cuartito aparte pero digamos que no se cuenta no se toman como en cuenta entonces para los mexicanos esto sería un departamento de un solo cuarto o de una sola habitación para los lituanos es un departamento de dos habitaciones y en los departamentos nuevos por ejemplo que se construyen como más digamos la distribución más moderna muchas veces en la cocina va junta con con la sala o lo que sería la sala pues la sala es una habitación digamos así y otro cuarto el que pues dormirían tal vez ustedes sería otra habitación la sala si se toma como una habitación o bueno el cuarto donde ustedes pues tal vez van a ser una sala o tal vez va a dormir alguien también no sé pero el hecho es que se toma o se cuenta de diferente manera para que lo tengan en cuenta o sea una a un departamento de una habitación va a ser una habitación y ya se entran y lo que ven es lo que hay y bueno tengo aquí unas fotos guardadas porque estuve investigando porque realmente no tengo ni idea este de cuánto cuestan los bienes inmuebles en lituania en la ciudad que sea porque bueno nunca nunca he necesitado digamos que o he querido comprar nada digamos así y obviamente pues los precios cambian también así que o sea hoy no es lo mismo que ayer y no es lo mismo que mañana no pero bueno encontré unas también como agencias digamos así que a construyen digamos así a los departamentos y luego los venden o se construyen edificios obviamente con departamentos y también a trate de buscar a anuncios como pues digamos que a veces son también agencias que te ayudan a vender el departamento o la casa pero a veces también son las mismas personas que suben a los este a los anuncios porque quieren vender su departamento quise buscarlo también así digamos así para también un poquito ver la diferencia tal vez si la hay o no porque obviamente el costo del departamento depende este de de qué tan nuevo es el edificio si el si el edificio no está nuevo si está renovado porque los últimos años como unos días tal vez han estado renovando muchos edificios en en lituania no solamente en vilnus así que edificios que antes eran viejos o se veían viejos ahora se ven como nuevos y a veces si no conoces la zona hasta puedes pensar que es un edificio nuevo también departamento el estado del departamento o sea si está renovado por ejemplo este si se le tiene que cambiar algo son muchas cosas y todo esto o sea muchas cosas influyen en en el precio al igual que el lugar por ejemplo en cuanto a las casas en en vilnos al menos no es como aquí en la ciudad de méxico que es muy común ver casas en medio digamos que de la ciudad en vilnos si hay casas en medio de la ciudad pero muchas veces son casas muy viejitas algunas incluso de de madera pero la ciudad se va expandiendo o va creciendo y van apareciendo nuevas áreas y si de repente ya pueden encontrar con casas digamos como en medio entre comillas en medio de la ciudad casas nuevas pero en su mayoría las casas aún así o sea siguen o sea apareciendo más que nada en las afueras de la ciudad para que lo tengan también en cuenta pero realmente mucha gente busca incluso esto estar en las afueras de la ciudad para no estar como en ese ruido digamos así o sea como que buscan la calma un bosquecito si es posible digamos un río o algo así que en vilnos hay ríos y bosques también y parques y todo esto entonces primero vamos a ver qué precios nos ofrecen las dos compañías digamos que inmobiliar es que yo encontré y los edificios son nuevos en este caso y en la primera que se llama go live bueno la página se llama go live tal vez porque también dice real co no sé si la compañía sea real co o go live pero bueno entonces primero busqué los departamentos de un cuarto o de una habitación que es eso va a ser una habitación solamente hay muchísimos en ese edificio donde ellos o sea que construyeron y todo esto y también un detalle se les voy a estar dando los metros cuadrados que se venden que creo que esto también les puede hacer parecer interesante ser interesante y bueno los departamentos de un cuarto en cuanto al tamaño en ese edificio más o menos varían desde los 28 metros 28.65 hasta 28.84 básicamente son de 28 metros cuadrados esos departamentos de una sola habitación y el precio es del más chico de 65 mil 900 euros hasta 69 mil 900 a básicamente pagarían cuatro mil euros más si quieren el departamento más grande que no es mucho más grande pero bueno son cuatro mil euros a más que digo a lo mejor si tienes dinero pues ya tienes los cuatro mil pero no siempre digamos así es el caso y también por experiencia no tanto propia sino de unos amigos que compraron un departamento hace como cinco años más o menos en un edificio nuevo me comentaron que también tuvieron que pagar el estacionamiento bueno por el lugar en el estacionamiento y aquí tienen un carro porque si no pues tienes que estacionarte en la calle y al menos donde ellos viven realmente no hay ni donde estacionarse así que si al parecer en los nuevos edificios ya los o sea los construyen con el estacionamiento abajo y este y tienes que bueno te lo ha salado en algunos casos y tienes que pagar por el lugar es un solo pago pero bueno creo que fueron cinco mil euros lo que no es nada realmente poquito y los edificios viejos antes se construían sin eso normalmente tenía como esa área como un patio digamos así así llamamos en lituano este tanto como muchas veces área verde un poquito como algo de cemento como para estacionar pero también ya es un problema que los carros no caben así que hay que tener en cuenta esto si tienen un carro o dos o sea y quieren tener un espacio este en su edificio tienen que pagar por eso pero bueno no no vamos hablando de esto digamos así así que no es muy barato que digamos 70 mil euros por un departamento no tan grande que digamos este teniendo en cuenta que el euro está como a 23 más o menos pesos por decir 65 mil euros saldrían a un millón casi 500 pesos o sea realmente es mucho dinero no luego los departamentos en esa compañía de dos habitaciones en cuanto al tamaño varían desde 46.92 metros hasta 47 si 47 68 de nuevo no hay mucha diferencia en cuanto a los metros cuadrados en cuanto al precio el más chico cuesta a 113 mil 400 euros y el más grande 119 mil 100 euros lo que sería más de 5 mil euros más como pueden ver nada 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 barato y realmente pagan casi 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 que el doble pero en cuanto a los metros cuadrados no reciben el doble por las dos habitaciones obviamente pues la comodidad de tener más espacio más digo más cuartos más que espacio tal vez luego no tenía muchos muchos departamentos de tres cuartos solamente uno encontré de 52.93 metros cuadrados y el precio es de 134 mil 500 como pueden ver el precio sube bastante pero los metros cuadrados no tanto básicamente digamos que 5 metros cuadrados más pero pagan casi más o menos 15 mil euros más así que es muy caro realmente bueno para mi gusto luego los departamentos de 4 habitaciones o para los mexicanos sería de tres verdad no tiene muchos pero bueno encontré cuatro el más chico sería de 82.96 metros cuadrados el que es más grande de 83.72 metros cuadrados la diferencia realmente es menos de un metro cuadrado y el más chico cuesta 210 mil 300 euros y el más grande 216 mil con 800 más de 6 mil euros más o sea tienen que pagar lo que sí es cierto es que aquí reciben a tres veces más en cuanto al espacio si comparamos con el departamento de una sola habitación pero también pagan el triple y 200 mil pesos a más de 200 mil pesos son casi más o menos cinco millones de de pesos lo que pues en pesos también es mucho dinero realmente y e incluso una a uno de esos departamentos de cuatro pisos de cuatro habitaciones perdón tienen a tiene terraza creo este a porque estas fotos las tengo desde hace unos días a creo que está el piso de arriba me parece y es el que es más caro 2216 mil con 800 yo creo que por eso sea son más de 6 mil de diferencia digamos así porque pues lo que recibes es la la terraza y puedes ahí poner tus cositas y todo eso aunque bueno en Italia pues la terraza la puedes disfrutar básicamente solamente en el verano cuando hace calorcito porque con el frío como que se complica la cosa luego otra compañía también que encontré se llama Vilnius Montmartras y aquí ellos no indican realmente mucho los precios o yo los encontré solamente al lado de algunos solamente departamentos pero aquí indican los metros cuadrados así que se los voy a mencionar por ejemplo ellos en el edificio donde venden los departamentos tienen departamentos también de una a cuarto y el más chico es de 15.73 metros cuadrados realmente es un departamento muy chico y viendo los precios de los otros departamentos yo no creo que sea muy barato realmente ese departamento y el más grande de esos es de 26.44 metros cuadrados bueno un poquito más grande no entonces los precios que yo encontré en esta página fueron de dos departamentos de tres pisos de tres habitaciones y por ejemplo uno de 66.91 metros cuadrados cuesta 267 mil euros y otro de 66.72 metros cuadrados un poquito menos 266 mil 800 euros realmente estos departamentos son muy caros ahora no recuerdo la ubicación del edificio del edificio pero pues suena como que no sé está yo creo que en el centro o algo por el estilo les dejaré un comentario no recuerdo creo que si tienen esta página ya no recuerdo porque fue hace unos días que lo estuve checando y como estuve checando muchas cosas me van a disculpar que no recuerde la ubicación pero si son muy caros realmente y por ejemplo un departamento de dos habitaciones que es de 63 metros cuesta 234 mil euros y bueno ahora pasemos a un par de anuncios que yo busqué digo en una página donde la gente realmente puede subirlos a la hora de querer vender digamos que su departamento había miles ahí digamos así de anuncios así que bueno no voy a hablar sobre a todos de nuevo obviamente el precio depende les recuerdo de que tan nuevo es el edificio si está renovado el departamento el tamaño el lugar etcétera etcétera y bueno por ejemplo un departamento que está pues básicamente casi que en el centro tiene dos habitaciones y tiene 44 metros cuadrados y aquí piden 97 mil euros obviamente cuando se trata de la gente pues ahí puedes regatear tal vez un poquito digamos así bueno pero barato no es o sea poca gente tiene ese dinero digamos así así de golpe a ten te lo regalo digamos así otro también otro departamento que está muy muy cerca realmente del centro tiene también dos habitaciones tiene solamente dos metros cuadrados más que son 46 metros cuadrados pero aquí piden 109 mil 900 euros o sea casi 10 mil euros más 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 bien más de 10 mil euros más pues habrá razones para esto porque realmente en cuanto al tamaño no es digamos que mucho más grande y en cuanto a su ubicación digamos pues sí también está muy cerca realmente del centro digamos así y por ejemplo un par de ejemplos de habitaciones departamentos que están más lejos del centro digamos así por ejemplo uno eso parece ser un edificio nuevo así como lo ve en foto el departamento de tres habitaciones de 68 metros cuadrados cuesta 114 mil euros o es lo que piden al menos y otro departamento también también se ve un edificio nuevo también de tres habitaciones y de 50 metros cuadrados o sea menos pero aquí te piden 124 mil a 300 euros así que más pues por alguna por alguna razón a veces es como que que qué tan digamos que qué tan fácil es llegar al centro de la ciudad por ejemplo si hay transporte público etcétera etcétera este y todas esas cuestiones obviamente y qué otro ejemplo les puedo dar por ejemplo un departamento de una habitación de 28 metros cuadrados aquí piden 65 mil 900 euros o sea también es bastante bastante dinero básicamente se ve a bueno aquí dice que difícil desde 2022 así que es un edificio nuevo y esta puede ser puede ser la razón del del precio y veamos tal vez los precios de algunas casas a casas que yo encontré bueno que guardé más que encontré porque había un buen y bueno como les dije al principio pues las casas suelen estar en las afueras de la ciudad aunque ya van apareciendo también en bueno no en medio pero digamos que más céntricas digamos así en ciertas zonas que antes pues no había nada digamos ahí o pocas cosas pocas casas y por ejemplo una casa de 142 metros cuadrados aquí piden 185 mil euros otra casa más chica de 124 mil euros mil 124 metros piden 139 mil 900 euros una casa más chica de 105 metros cuadrados casi 106 146 mil por algo será digamos así tal vez por su ubicación o por lo que tenga dentro de la casa luego otra casa muy grande de 253 metros cuadrados adquieren 250 mil euros es muchísimo dinero pero por ejemplo una casita aquí está en un pueblito pero yo creo que ya le pertenece digamos que a la ciudad de méxico se formó parte de la ciudad de méxico de la ciudad de vilnos mi ciudad pero es una casita muy vieja de 77 metros cuadrados podrían ser dos habitaciones por ejemplo piden 73 mil euros así que sí dependiendo de la ubicación del año del edificio del edificio de lo que tenga comodidades digamos dentro de la casa también pues varía el precio y más nada hasta aquí este vídeo sobre los inmuebles en lituania bueno en mi ciudad porque obviamente si ustedes deciden ir a otra ciudad más pequeño o a un pueblo pues los precios van a ser muy diferentes en los pueblos incluso los inmuebles llegan a ser muy baratos porque la gente se va de los pueblos porque simplemente no hay trabajo digamos así al menos que tu trabajo sea pues en la computadora desde la comodidad de tu casa y todo esto pero si no pues la gente se va a las ciudades más grandes a buscar pues suerte a buscar trabajo a estudiar para empezar algunos digamos así entonces eso pues hace que los precios en los pueblos de los inmuebles sean más bajitos pero bueno yo espero que este vídeo les haya como aclarado tal vez las dudas así es que las tenían también espero haber pues haberles no sé como que haber podido explicarles que por el simple hecho de que ganes en euros no quiere decir que seas millonario y que toda la gente puede comprarse un inmueble en lituania porque por ejemplo este un inmueble de 70 mil euros este si tú lo tomas como no sé un préstamo del banco por 10 años vas a tener que pagar unos 500 600 euros al mes y pues realmente mucha gente es lo que gana 500 euros al mes o sea de dónde comprar un inmueble no o sea un departamento ya ni hablar de una casa pero obviamente hay gente que gana dos tres mil euros o si es una pareja alguien uno gana dos y otro gana dos mil euros pues pueden pagar 500 o 600 euros al mes así que bueno o sea hay de todo en lituania y en cualquier país del mundo si este vídeo les gustó les pareció pues informativo y útil por favor denle me gusta por favor también compártanlo con las personas que estén buscando información sobre lituania o bueno no sé estén interesados en comprar un inmueble en lituania si se quedaron con alguna duda o pregunta me la pueden dejar en los comentarios al igual que alguna sugerencia o petición para un futuro vídeo y nada si no están suscritos a este su canal pues suscríbanse obviamente y se me cuidan mucho les mando muchos besos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye